Entrevista Matutina ¿Hay una gestión en la que se han enfocado principalmente en la recuperación de infraestructuras y espacios públicos? Sí, bueno, es un año. Es un año de gestión. Estamos entrando en el segundo año. Estamos entrando año y medio. Año y medio, año y medio de gestión allí. Y venimos trabajando y avanzando en lo que es la recuperación de espacios públicos. Hoy podemos decirte con total tranquilidad que recibe una Mérida totalmente colapsada en basura, con un sistema ineficiente de recolección. Hoy, según el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, tenemos el mejor sistema. A nivel nacional, la ciudad de Mérida es la ciudad más limpia de Venezuela. Eso se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo de los trabajadores, de todo el equipo de la municipalidad, de los ciudadanos mireños que han venido aportando y acompañando esta iniciativa para que Mérida sea transformada para bien. Y es lo importante del desarrollo y del trabajo en equipo, en conjunto, que es justamente lo que estamos logrando. Y bueno, este año nuestra prioridad ha sido la vialidad. Y es la vialidad que estamos trabajando para recuperar la vialidad en Mérida. Luego, un estudio que hemos realizado en los meses de enero, febrero y marzo, nos ha dado como resultado que la principal prioridad para los merideños este año, por parte de la alcaldía, debe ser el bacheo, el asfaltado, la recuperación de vías en el municipio de Libertador, que es justamente lo que estamos atacando. No ha sido fácil el último año en cuanto a las lluvias, que no ha dado tregua en la entidad. Hace apenas tres meses y ha sido muy intermitente con el tema de cuando no llueve. Y considerando que La Pedregosa fue uno de los tramos más afectados del año pasado, algunas viviendas que tuvieron algunas complicaciones estructurales, pero en materia de vialidad, ¿en dónde se van a enfocar este año? ¿En qué sectores de la ciudad se van a enfocar? Bueno, justamente, la semana pasada que estuvimos en la ciudad capital, se nos aprobó los recursos para iniciar todo lo que es el plan de bacheo y asfaltado en La Pedregosa, que es la peor vialidad que tenemos en el municipio de Libertador. Son 12 años sin inversión en el municipio de materia de vialidad. La Pedregosa está en el orden de los 10, 15 años sin inversión en materia de vialidad. Vamos a iniciar, pues, esta semana ya la ejecución de esos recursos aprobados por el presidente Nicolás Módulo, que no ha dudado un minuto en aprobar cada recurso que se ha solicitado para acompañar la gestión, para fortalecer el turismo en la ciudad de Mérida. Y, bueno, estamos trabajando justamente en eso, en recuperar la vialidad. En materia de lluvia hemos creado el sistema de alerta temprana, donde involucramos a los voceros de las comunidades jefes de calle, jefes de comunidad. Estamos trabajando con Protección CID Municipal, con la Policía Municipal Libertador, en articulación con los entes del gobierno regional, nuestro gobernador Jason Guzmán, y, por supuesto, enlazados con el gobierno del presidente Nicolás Módulo, para dar respuesta inmediata a la lluvia. Fíjate que se ha presentado una intensidad estos últimos días de crecida de ríos, cuencas, quebradas en nuestro municipio. Y, gracias a Dios, logramos en los meses de diciembre y de enero hacer un plan preventivo de canalización de los diferentes ríos. Y eso ha permitido, bueno, evitar daños mayores ante la crecida de estos últimos días. Y las preparaciones en cuanto a los caños, a los ríos, a las quebradas, limpieza, ¿cómo ha sido el trabajo en las últimas semanas? Sí, es algo que pasa no solamente por canalizar, ¿no? Hay que hacer jornadas ambientales también para poder nosotros sanear ambientalmente los ríos, las quebradas, las cuencas, de objetos que a veces, bueno, el ciudadano no educado, bueno, lanza la quebrada, lanza el río, y cuando viene la lluvia, bueno, eso hace tapiza. Hemos venido creando esa cultura, junto a todas las comunidades organizadas, para ir recuperando, mejorando espacios, y es lo que estamos cada día consolidando, aún más en el municipio de Libertador. Alcalde, en materia de seguridad y de atención al ciudadano, atención no me refiero nada más a atención de respuesta rápida, y no de atención humana y de cercanía con la gente que pareciera por estos días, tantas informaciones que llegan, que están necesitando esa cercanía humana. ¿Qué se está haciendo? Y bueno, allí nosotros, con la Policía Municipal Libertador, hemos venido desarrollando un programa en conjunto, no solamente de lo que es el ordenamiento territorial, ordenamiento vial de la ciudad, sino que además también hemos lanzado la campaña Sí a la Vida, una campaña donde se está sumando la Arquidiócesis de Mérida, se está sumando la Confraternidad de Pastores, se están sumando todos los cuerpos médicos de la ciudad de Mérida, los diferentes sectores públicos, privados, para acompañar esta campaña de la alcaldía del municipio Libertador, que no busca otra cosa que fortalecer las ganas de vivir, ¿no? Esto porque, bueno, sabemos, y como tú lo dices en noticia, en las últimas semanas, los hechos lamentables de suicidio en nuestra ciudad capital, y eso nos ha llamado a todos a la reflexión, porque, bueno, a veces estamos falta de reconciliarnos, buscar de Dios, buscar de la parte espiritual, pero también de la parte de ayuda psicológica, de la parte médica, ¿no? Y, bueno, hemos implementado una campaña donde estamos sumando ya van 60 médicos, psiquiatras, psicólogos, a esta campaña, que, bueno, comienza ahora en las escuelas, en los liceos, en las comunidades, no solamente con charlas, sino con consultas totalmente gratuitas para orientar al merideño, a la merideña, y, bueno, frenar estos índices que comenzaban a levantarse en nuestra ciudad capital y, gracias a Dios, se ha venido haciendo un trabajo estas semanas bien amplio, con diferentes actividades, jornadas de reflexión y, de verdad, que ha calado en positivo en la ciudad. Alcalde, en trabajo conjunto de parte de la Alcaldía, del Gobierno Estadal, del Gobierno Nacional, se han ido recuperando atracciones turísticas en la ciudad. Ya el teleférico está en óptimo funcionamiento, habían colas importantes de gente en los días de Semana Santa y está próximo a la reapertura de los vuelos, definitivamente de los vuelos comerciales, al aeropuerto Alberto Carnevale de la ciudad de Mérida. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué puede esperar el visitante, el turista que quiere ir a la ciudad de Mérida próximamente? Bueno, acá le voy a agradecer, José Gregorio, al presidente Nicolás Maduro, todo el apoyo que ha venido brindando a la ciudad de Mérida, a la ciudad capital, para fortalecer el turismo en la entidad. Creo que es fundamental la apertura del sistema teleférico de Mérida, ya está la quinta estación totalmente renovado, para que toda Venezuela y el mundo pueda conocer el mejor sistema teleférico, la ciudad más hermosa que es la ciudad de Mérida. De verdad que invito a todos los venezolanos a disfrutar de Mérida y ahora, bueno, se nos apertura también el aeropuerto. Un logro más del presidente, agradecerle al ministro Alipadrón, que ha estado muy pendiente de Mérida como ciudad, destino, y bueno, por cierto, en octubre vamos a desarrollar la feria de turismo de la ciudad de Mérida. Eso lo anunciamos hace unos días con el ministro de Turismo, también en su despacho, en el viaje que hicimos a Caracas, y verá que eso fortalece aún más este importante vínculo para desarrollar el turismo en la entidad merideña. Y bueno, la apertura del aeropuerto, que va a ser el 11 de mayo, y va a tener vuelos directos a Maiketí a Mérida los días jueves, viernes y domingo. Esto permite aún más incrementar lo que es la asistencia de turistas a la ciudad de Mérida. La rehabilitación de la Plaza de las Heroinas fue bandera prácticamente del primer año de su gestión. Le hizo mucho hincapié en recuperar un espacio tan importante de la ciudad. ¿Qué otros espacios de la ciudad públicos están en la agenda próximamente para rehabilitarse? Y bueno, ya en este primer año recuperamos, como lo has dicho, la Plaza de las Heroinas, la Plaza de las Tres Méridas, la Plaza de las Gloria Patria, el Parque Ciudad de los Niños, el Mercado Principal, entre otros espacios públicos que estamos desarrollando. Ya en los próximos días iniciamos la recuperación de la Plaza Milla, una plaza emblemática también para la ciudad de Mérida y el mercado periférico. Es un mercado, el mercado más grande municipal que tenemos y que luego del mercado municipal que es ícono del turismo en la ciudad, tenemos el mercado periférico y ya vamos a iniciar su recuperación y ojo, va a ser un extraordinario proyecto que estamos ejecutando allí y su remodelación y bueno, va a dejar mucho en positivo de qué hablar. Hablaba del tema del colapso de la basura una vez que usted llegó a la alcaldía de la ciudad de Mérida. Del punto en que lo encontró a la actualidad, al rendimiento actual, le estamos hablando de cómo ha cambiado el sistema de recolección, cuántas unidades, de cuántas unidades ya se dispone para la recolección de basura. Nosotros recibimos como alcalde de la ciudad de Mérida según acta de entrega de 11 compactadoras, una sola compactadora en buen estado, sin caucho y sin batería. Las otras 10 compactadoras estaban totalmente desvalijadas. Iniciamos un proceso en el mes de enero del año 2022 de recuperación progresiva de cada una de las compactadoras. Un año después, hoy podemos decir, tenemos 17 unidades compactadoras entre camiones barredores, los minicompactadores, la motorecolectora y por supuesto los compactadores que están prestando servicio en todo el municipio libertador y que esto permite tener un servicio eficiente que hoy Mérida se consolide como la ciudad más limpia de Venezuela. Alcalde, usted había hecho mucho hincapié también, y ha hecho hincapié en el deporte y también, sobre todo, en el ciclismo. Usted mismo es, si no me equivoco, un entusiasta del ciclismo, sobre todo del ciclismo de montaña. ¿Cómo han marchado esas iniciativas para generar un estilo de vida más saludable en la ciudad y en los ciudadanos de la ciudad de México? Sí, bueno, el deporte es fundamental, hacer deporte es hacer vida, y nosotros verdaderamente estamos trabajando ahí en el municipio del Libertador para la emancipación del deporte en las diferentes disciplinas, apoyando los diferentes talentos deportivos que tenemos en la ciudad, pero también creando la cultura del deporte. Allí debemos agradecer a la dirección de deporte de la alcaldía, a Maximiliano, a todo ese equipo que está desarrollando actividades en el municipio del Libertador y que se consolida hoy en conjunto con los diferentes movimientos tanto privados como públicos para fortalecer el ciclismo, para fortalecer el baloncesto, el fútbol, el voleibol, es decir, toda la disciplina masificada y fortalecida con apoyo del gobierno municipal. Alcalde, nos queda poco tiempo, tres preguntas y le pido acá en este caso respuestas un poco más breves. ¿Cómo está el tema del combustible? Todavía se está mejorando, hay debilidades. El tema de la producción agrícola en el municipio, si bien Libertador es un municipio eminentemente urbano. Es fortalecido, solo que con la debilidad que tenemos en materia de combustible, eso no permite tener 100% óptimo este sistema. Y ya, y aquí sí le cedo para que desarrolle un poco más la idea, el tema de los programas sociales que ya se venían desarrollando desde el año pasado de atención a las comunidades más vulnerables. Sí, ya iniciamos el año pasado, atendimos durante el año más de 5.600 merideños con diferentes operaciones, insumos, resonancias, tomografía, entrega de ayudas técnicas, sillas de ruedas, bastones, operación de catarata. Hemos iniciado ya a partir del 1 de abril esta jornada nuevamente de atención al merideño, a la merideña, y iniciamos a partir del 1 de junio nuevamente la reactivación de operativos, de operación de cataratas por parte de la alcaldía del municipio de Libertador en convenio y alianza con el sector privado. Alcalde, bueno, ya finalmente las cámaras de bendición son suyas, considerando lo próximo en la reapertura del aeropuerto para lo que va a ser el regreso de los vuelos a Mérida y por supuesto la invitación al pueblo de Venezuela para que asistan a la ciudad. Bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro a partir del 11 de mayo tendremos ya la apertura del aeropuerto con conexión directa Maiketía-Mérida. Usted quiere conocer un destino maravilloso, fabuloso, conocer la mejor tierra de Venezuela, vaya a Mérida y disfrute de la nevada, disfrute de sus espacios recuperados y disfrute, bueno, de una tierra que lo acogerá para bien. Y de amigos, un destino muy amable, alcalde. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, señor Gordio. Estuvo con los oros Jesús Araque, alcalde del municipio Libertador del estado Mérida, entrevista matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, continúen con más en nuestras mañanas informativas y avión en Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.